Hola chicos Esto se está grabando Bien, perfecto Nada, pues vamos a jugar a Yander un poco Primero os voy a enseñar lo que hacemos en Sunday Y después haré un corte Grabaré la conversación que tengan al principio Porque no la tengo grabada Para traducir Y cuando la traduzca, seguimos Porque ya después de eso aprovecho y traduzco todo de golpe Como hago siempre A ver, tenemos todo esto leído Nos falta... ninguno Perfecto Y después estaría el juego este Vamos a probarlo, total La verdad es que no se que ganamos Si conseguimos superar este juego Como se juega todo esto No se como se juega Vale, si, así No se hasta donde hay que llegar Ni paja de la idea de hasta donde hay que llegar Sé que hay que sobrevivir Ya está, está ahí yo Pero ahora se vuelve más fastidiado Mira, no voy a dejar de... Eh, eh... Venga va, vamos a darle un segundo intento La verdad es que no tengo ni idea de ni si tiene final Ni si se gana algo A ver, yo supongo que sí que se ganará algo Si no me lo he pasado Si no me lo he pasado Bueno, lo bueno es que puedo Disparar infinitas veces ¡Epa! Si me mantengo aquí atrás A lo mejor consigo Más o menos librarme ¡Epa! 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 ¡Me ha dado! ¡Eh! 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 Vale, así ¡Epa! No Yo soy tonta ¡Yo soy tonta! ¡Que me acabo de suicidar! Vale, espera Esto a lo mejor lo puedo jugar con las dos manos Ahora me he picado Me he picado con un jugador Ah, sí, puedo jugar con las dos manos Perfecto ¡Epa! Así me es más sencillito What the fuck No es que soy una experta en marcianitos Pero por lo menos Más o menos me defiendo Más o menos Con los patrones No puedo dejar que me den ni una... No 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 Que muy complicado Venga ma Venga va va a ser un poquísimo interesante A ver, tengo tres vidas yo también Tengo que llegar al jefe sin que me de ni una sola de estas yardas Vale Maravilloso He dicho, tengo que llegar sin que me de ni una sola Hostia, el cáncer Venga, venga, venga Atenta a los rayitos, atenta ¡Epa! ¿Por qué no te sigues disparando? ¡Sigue! Y yo esquivo ¡Ey! ¡Uy! ¡Epa! ¡Epa! ¡Me cago en vuestra vida! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Uf! Yo soy tonta Bueno No hay nada No, 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 no hay No hay nada Ni una palabra para decir que soy tonta No hay ninguna descripción partible a esta estupidez amana Venga Que a lo mejor no gano nada Pero es que ahora me he picao A lo mejor de vez en cuando lo pruebo ¡Ja! A ver si me lo he pasado en algún momento de esta vida Bueno, esto es un fácil Pero es que no me puedo dejar dar por estos Es que es muy fácil ¡Eeeh! ¡Quietos, quietos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pah! 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 No a ver No a ver No, esta es la última En serio Venga Después me pongo a traducir el juego El poder del amor de las brujas De las brujas y pasiones Y ganaré alguna vida si matéis Bueno, por ahora va bien Solo tengo que aguantar más o menos en la misma posición Para que no me toquen los... Venga Venga, venga, venga Cuidado, cuidado Cuidado No Joder, eso era mucho, eso era demasiado Cuidado Mierda Buah Es muy difícil Igual En algún momento te derrotaré Pero ahora no Venga, vamos a forrar Que hay que comprar una cosa en la ciudad A ver, esto ha sido entretenido, ha sido algo distinto A lo normal A ver, tienes que comprar Sleepy Men Sí Perfecto ¿Qué es eso? No me acuerdo Sabes que me voy a comprar No me dejan Lo que no No, hubo vendas No, hubo vendas No me dejan comprar estas cosas No, hubo vendas Si no, hubo vendas ¿Hay más mangas? No, tristeza Perdón ¿Pero qué pasa? Chicas Chicas Maravilloso Tengo la insólita gana de coger aquí todo Ah, aún tengo dinero Y voy a ganar ahora Ala, ya tengo mi colección de ropa interior Después la miramos Eh, me han dado un logo Panty Queen ¿De qué me caí? Es un tigre espada Es uno de los logros antes de esta Es maravilloso Ha sido maravilloso Venga, vamos a otro lado Ha sido maravilloso Bueno, un capítulo muy Muy, muy intenso Tengo que mirar un vídeo A ver qué carajo me dan Si me paso el juego este De la consola De la consola Porque ahora estaré de lo antes de pasar Pero aunque sobra Porque es una sufridora este juego Fede I Dog요 Van Laravilloso Fede Vede Olé pepinillos, tontería, pelirrojo, otra ensalada, y trenzalada, ensalada, vamos a decir que sois un opa, no, 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 no por ponerme a quedar, ¿a quién era esto?, ¿para ti?, maravilloso, ya me había olvidado, ¡Ah!, pizza, pizza, la pizza, no te equivocas que vos encuentras en el escudo, que no estás en la edad, a lo mejor un poco, pero no la hago tanto, Ay, me llamo viejo a mi mismo Esto ya Desmadurez y lo demás Senterías ¿Tú qué quieres? ¿Pixi? No va a llegar la de la otra que acabo de llegar Ni la que acabo de pegar Que no, no llega Ya no he terminado el tiempo Bueno, he recuperado Dinero Are Maid Minigame Soy maravillosa Soy la preciosa Maid Soy una maravilla Venga, vamos a no ver los panties Dime que no tengo que trabajar de hacer nada por favor Sí que tengo que trabajar de hacer nada por favor Sí que tengo que trabajar de hacer nada por favor Acabo de dar trabajo Estos son bonitos Aunque, claro, es que va a dar bonus Estos son para que no te penaliz En algunas acciones de Andere Bonus para convencer a dos estudiantes que se enamoren Esto va muy bien para el siguiente rival A ver, tampoco soy tan negada Más o menos me imagino lo que dice Es un bonus Para socializar con los estudiantes Para tener más socialización Bonus Tienes un bonus de rango Con los estudiantes Esto es aquí ya no sé Para correr más rápido Apology Bueno, no me acuerdo que era eso Extra de puntos Durante las clases Nos dan más puntos con esto Ah, pues mira A lo mejor sí que no se pongo A ver, equipa test Creo que ya se lo equipa Sí, equipa test Eh... Fotosprints Uy, esto es que ya no sé Bonus de... Cotillo con estudiantes Perdón ¿Y aquí qué caray yo hice? No lo sé Sí, sí Esto no tengo ni idea Bueno, me pongo las otras Que me van bien Ya os lo traduzco ahora seguramente Realísima pereza Pero tengo que hacerlo Que sí, yo también tengo juicio Porque dice la verdad Venga, va Que así ya tengo cubierto el luz Si no se me hace es muy tarde Juego a... A Snap Help Juego antes A ver si me doy pasada La palabra de la noche 4 Que un malo menor Me me está haciendo Marcaje individual Es muy maravilloso Pre... Ay... Aunque bueno No sé si me hubieran pasado Todos los niveles Porque si esto es Location Y el 4 No me lo he pasado Muy optimista Es el juego Por pensar que yo me lo puedo pasar Pero a ver Bueno chicos Creo que llevo más de minior Traduciendo Por culo de los panties De mierda Y estos huevos Así que Primero voy a entretener Un rato grabando esto Y después ya grabaré El pantal... Ya traduciré el pantalazo Mira, vamos allá Otros panties de mierda Panties de riova Bragas blancas Lisas Solo una chica aburrida Usaría sus panties pesados No tienen buenos Los que he estado usando Hasta ahora Porque... No hacen gracia Algunos comentarios Kieti Kieti Panties Bragas con un lindo docito Eh... Nani Todavía estás usando Bragas de animal A tus años No tiene bonos Más bien Tiene una penalización De reputación A la 05 Te lo dejan así caer Para que no te los pongas Yo cuando no lo sabía Me los ponía Y obviamente Seguramente Por eso muchas veces Me jodía Girly Panky Pink Panties Braga Rosas femeninas El rosado Es el color de la compasión La crianza Y el amor Bonificación Para convertir a los estudiantes Para que se enamoren Para la siguiente enemiga Va muy bien Pero lo de la compasión No va con esta mujer Suh, suh, suh Eh... Sweat Stringberry Panties Bragas Dulces Fresas Una chica que usa estas Bragas Debe ser Dulce Como las fresas Bonificación Al especializar Con los estudiantes Steel Black Panties Bragas Negras Sigilosas El negro Es el color del misterio El secret Y el mal Los estudiantes Tienen un rango De acción Más pequeño Y me va a hacer falta Para Esta Enemiga Así que me los voy a poner Lo estuve pensando Antes Mientras lo traducía Spidiporti Splats Polainas deportivos Rápidos Los polainas Se pueden usar Como pantalones cortos O como ropa interior Entonces Si una chica Usa polainas Sin bragas Debajo Y ves Entonces Si Técnicamente Cuenta como una foto De plantio Las polainas Son para deportistas O para exhibicionistas Bonus Mayor velocidad De la carrera Ahora la tiráis Porque yo los uso Y no soy Ni una exhibicionista Lo puedo asegurar Pero conozco A una personaje De anime Que si Que lo es De Monagatari Como se llamaba Es mi favorita Y ahora mismo Se me fue el nombre Es una de mis favoritas Como es A ver Senyohara Nadeko Momento Se me ha ido Y se me ha olvidado El nombre Y es una de mis favoritas Es que es Es que es Esa Y sin Yohara De mis favoritas Y quien más Creo que es un robo Aparte de De alguien Que también se me ha olvidado Es que hace mucho Que no lo era alguien Y como y es Odio Cuando se me olvidan Nombres de Personajes Me gusta Eh A ver Nadeko Y por ejemplo La odio Con todo mi ser Pero bueno Ah no Vale En mi rango De la serie De Monagatari La primera es Shinobu La primera es Shinobu No tiene Comparación con nadie Después está Suruga Kamaru Que es la que digo Que es una Piñetana exhibicionista Que me hace Muchísimas gracias Maravillosa Después está Shinjohara Imayoi Que es una niñita Super cuca maravillosa Aparte es una No li ¿Qué esperabais de mi? A ver De otras veces Que me habéis visto jugar Que mal me dejo Kawaimu Shimapang Este no me servió bien La traducción Pero bueno La razón por la que Son populares Es porque las rayas Resaltan las curvas Del trasero de una chica Tenemos bonificación Justamente al disculparse Cuando hace Los imitos Y te lo hecha Maravilloso Low leg panties Bragas de pierna baja ¿Cómo funcionan estas? Parece que podrían deslizarse En cualquier momento Puntos de estudio Extra Durante la clase Es maravilloso Es que Estos comentarios Que ponen Con la ruta interior Hacen una gracia Bragas de encaje lastivo Un estudiante No tiene por qué Usar bragas como estas Dejas huellas sangrientes Eso es una penalidad No hay Bragas sexias Escasas Estas bragas Son para el dormitorio No para la escuela Bono Cuando chismes Con otros estudiantes Esto va a venir Con la Siguiente No Con la siguiente La siguiente De los enamorados Es que Al final Las recompensan Solo que yo Nunca las uso Tanga diminuto Senpai nunca podría amar A una chica Que usa ropa tan baja Interior El medidor de cordura Disminuye más Esto es de coña Ya está Y con esto Y un bizcocho Nos vamos Vale Ya te has puesto las No puedo mirar Pero creo que Es que me las he equipado Bien Vamos a la escuela Vamos a coger Era esto Lo que compré Si Era esto Vamos a coger El sedante El chocolate Ah no Ahora no lo voy a comer Como me encuentro En la conversación El traducir esto Es que me he repateado En mi En mi escalafón De aguantar gente Odio a esta chica Odio a esta enemiga Es que es una hija Un hija de puta Prepotente Es que me la imagino Así Me repatea Su forma de hablarle A Senpai Será porque El Senpai Cae detrás del juego El padre de ella No me cae bien Y este Aunque sea El Senpai Bueno Sus niños Sus cosas Pues me cae bien No es que me caiga mal Senpai Hay un asunto Que debo discutir contigo Eh ¿Qué pasa? Mi tonto chef Hizo una comida extra Esta mañana Qué error Lo traje a la escuela Para que Para que lo tengas Toma Tómalo ahora Eh Bueno Ya traje mi propio almuerzo Así que Silencio Esta es la cocina De clase mundial La tomarás Yo insisto Bien Entonces Lo mantendré En mi escritorio Por ahora Y lo comeré A la hora Del almuerzo Bien A las cinco y cuarto Encuéntrame aquí Para elogiar La forma Que sabía Muy bien Suena como un plan Y Esta puntilla Que le da Que me Me apetea mucho ¿Te mataría Sonar un poco Agradecido? Me repatea Las pelotas Esta puñetera Personaje En fin Madre Es que nos parió Vamos a seguirla Estos vamos a matar Está bien Por eso Senpai No te toques a mí Por favor Que me fastidias El momento No Espera Yokichi Yudasai ¿Qué? ¿Te llamas así? La primera vez Que veo El El nombre de senpai Yodichi Yokichi Yudasai No sé Me esperaba Otro nombre No sé Porque me esperaba Otro nombre Es una cosa mía Profesora Por favor ¿Puedo salir De la habitación? Necesito Meterle un sedante A alguien En la comida Para que duerma bien Esta dulce mañana Gracias Perfecto Y ahora Vamos a hacer una cosa Esto lo aprendí Viendo la verdad De un vídeo Yo lo digo Con toda la sinceridad Del mundo Porque así Por lo menos Encontro Distintas maneras De hacer las cosas Sin hacer siempre Lo mismo Aparte Este personaje Es un dolor De huevos Porque en principio Tú tienes Básicamente Que Nada Que hablar Con todas Las Las amigas Que tiene Supuestas amigas Amigas Entre comillas Para que se vayan Para que tú puedas Supuestamente Cuando se quede Dormidita Hacer lo que tienes Que hacer Pero claro Es un guiazo Pues con esto Nos va a ayudar A una cosa Muy simple Vamos a acelerar El tiempo Y os digo Ahora Esto nos ayuda Básicamente A que Sus amigas No vayan Me refiero Esto Es para Ponerlo ahí Y Aquí pone Que solo Los estudiantes Pueden Los del club Pasar Lo bueno Es que con esto Desbloqueamos Un comentario Que nunca se lo veía Ritsuko Así que Estoy contenta Bueno Por lo menos El tiempo Pasa rápido Poniéndolo así Aunque me gustaría Que fuese Un poquitito Más rápido Bueno Os voy a enseñar algo Un poquito Antes de que Es la hora Cuando esté En 55 A ver si llega 4 5 6 7 8 Venga Que tú puedes Ah Somos ricos 482 Cosa 34 Venga va Vamos Un poquito Acelera Ya está Ah Perdón Y eso Que me ha salido Una Game Boy Al Bunch Que hostia No pensé Que era Buah Tengo que usar Más esto Para saber Quiero jugar Ese juego Bueno Pues ya veis Que están Todas aquí En Santa Compaña Suerte Que tengo Que todas Estas son Mis amigas Y puedo Echarlas Cuando me salga A mi De las narices Pero es que Es una Mierda Tener que hacer Me dame Una pereza Máxima Y antes No hacía Todo lo que hice Para hacer La partida En plan Bien Y claro Era Ir Venir Ir Venir Ir Venir Y lo mismo Con todos Los del Club de Natación En otras palabras Una Zorrisima Mierda De mierda Como una casa Es una mierda A lo seguro Me da una soberanía Si me pereza Hacer esta Rival Igual que la siguiente Y la siguiente A esa Pero bueno Hay algunas Que siempre Van a dar Más pereza Que otras ¿Tú por qué Te bugueas? Joder Se bugueas No No me miréis No es esto Por favor Dime que se ha desbugueado Me cago en 10 A ver Chica Te ayudo Maravilloso Maravilloso Pues nada Hombre Mujer A ver Que se nos ha bugueado Un personaje Porque si Joder Tiene que buguearse Justo ahí A ver Después tendré que darme prisa Cuando tenga que ir A buscar A la otra Pelma Pero bueno Venga Vamos rápido Vamos aquí Vamos a subir En esto Vamos rápido Verdad Cuanto más rápido Cuanto más prisa Tienes peones Maravilloso Venga Corre Ryova Y ahora para la Derecha Venga Ahora Cogemos esto Y colocamos la señal Aquí Pull closet No puedo colocarla En plan Ahí queda Y ahora No entra nadie Aquí Perfecto Ahora Como no sé Donde caray Y anda esta mujer Sé que está en un sitio En particular Pero no sé Si llegó Ya Ya ha llegado Está en ello Aún llegamos Ahí viene Vamos a seguirla Bien Ahora va a comer Tranquilamente Como si no pasa Sin nada Y vigilándola Mira que guapo Hola Pero es que Me ha sentado Mal No te gustan Los onigiris No era tan Detalla mundial Tu comida Pues mira Te ha sentado mal Venga Mueve el culo Para camita Mujer ¿Veis que bien duerme Cuando quiere Vale Lo que yo quería saber Si podía dejar El cartel Levantado Y no tirado En plan Como ese Que me da Que me da rabia Me da toque Me da un toque Impresionante En serio Bueno pues no Da igual Lo importante Es que está Paralizado Es lo más importante Que nadie puede entrar Bueno Pueden entrar Los del club Obviamente Que es el club Y tiene que entrar Pero ella No puede entrar Bueno No pueden entrar Las amigas Ella obviamente Pues Seguramente Va a hacer Porque el saludo De los jugadores Pero bueno Es rica Ella puede Eso Os pensará Venga Vamos a la piscinita Venga 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 Corre Venga Excelente Venga Vamos a ver Porque he dicho Tantas veces Venga Eh Ahora vendrá La gente De los club Y ella misma Se pondrá El bañador Y todo Y delante De todo Que es que La vamos A tirar A la piscina Y como tengo La ropa Interioreta Ajá Pues No me verán Bueno El rango Va a ser Menor Así que no deberían Verme tan fácilmente No sé No sé por qué No les ponen Al principio De todo Desde el final Del probado Uy ya Veis Espera Espera Pero estos son los de Ah si Estos son los del club Obviamente Estos pasan Porque tienen que pasar Pero las amigas No deberían pasar No deberíais pasar No podéis Hay un cartel La madre que las parió Lo he puesto mal Bueno pues nada Plan B Para tu casa Vete A distraer Por favor Eh Ahí Por favor Te lo pide Se va Si Perfecto Ah no Me he ignorado No os juro Que he visto Que alguien usaba Ese Cartel Y le hacía Y Y Hacía efecto Y ella Dice al llegar Que No puedo creer Que alguien dejaría Que una señal Estúpida Los detuviera Y se pone bronce Y se duerme Cago en Puñetas Como me revienta Que no me salgan las cosas Te puedes ir Para tu casa Gracias Largo Necesito Es mi espacio Personal Y vosotros Estéis ¿Cómo? No me toquéis Los huevos Que os mato A todos No me Hagáis Con Un arma Agresiva No se quieren Mover Por favor ¿Qué pasa Si le doy a este Y le digo Que me distraiga A ver A esta Cago en 10 Mira Me voy a poner Agresiva Me voy a poner Súper agresiva Con estas mujeres No me hacen Ni poco Juegos Tú ya está Los huevos ¿Queréis Jugar? Juguemos Aquí está Coge eso No me digas Que te has bugueado Se ha bugueado Seguramente Se ha bugueado No me digas No me digas No me digas No me jodas Que se ha bugueado Se ha bugueado Dejadme pensar Se ha bugueado Se ha bugueado Entonces ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Necesito pensar ¿Por qué se me ha tenido Que buguear Esta mierda? Era muy sencillo No podíais Pasar A ver Es que Si se ha bugueado Eso Es que podía Tirar Una bomba Fétida Y a tomar Por culo O a lo mejor Puedo hacer Una bomba De Humo Vamos a probar Me han jodido Puta madre Uy Las pelotas ¿Por qué te has tenido Que buguear? ¿Me lo puedes explicar? Estoy medio En la leche Ahora mismo A ver No me acuerdo Cómo se hacía Las bombas De humo Si me acordase Sería más sencillo Pero como no me acuerdo A ver Que puta mierda Y aquí había otro laboratorio No sé Donde Zorro Si está El laboratorio El otro Está por aquí En algún puto sitio Aquí había algo Para coger Esto Es que estoy muy cabrera No me hable Que se me fastidien así las cosas Es que jode un huevo No os lo podéis imaginar Va a tener que improvisar Que es lo peor Que hay en esta vida Tener que improvisar En este juego Porque Pueden salir las comas Esas Como el orto Y no me acuerdo Cómo se hace La combinación Esto ¿Qué hace? ¿Y esto? Sedante No me sirve de nada ¿Y esto? ¿Qué? Potasio Mierda Me faltan cosas Ammonía Y Llevar Perdón ¿Y lo demás? ¿Qué he cogido? A ver A ver A ver A ver ¿Por qué Ha tenido que buggearse? Ah Que sí que lo escogí Joder Vale Perfecto Ay Qué estrés Eh Eh Mírame aquí Bien Vamos allá A ver si sale bien Si no pues Tomar por culo No debería levantarse La que está durmiendo Básicamente Porque está dormida Es como un cepo Que le he puesto Delante Solo debería moverse Las otras Si no pues me cago De la puta ¿Sabes? Es que hacen ahí En los vestuarios Ay Es que estoy raro Venga Ahora No hay nadie Es que No hay nadie Así Venga Por vuestra puta casa Mierda Mierda Momento Voy a hacer una cosa Como no me acuerdo exactamente Si lo que voy a usar Es de crédito O de humo Ahí 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 en el medio Fuera Pero bueno Lárgate ¿Sabes? Tía No me lo puedo creer Que te largues Oño Vale Y ahora Y ahora No me lo puedo creer Oye por vuestra Estrés ¿Tú qué eres? Del club de teatro Vale Vamos a recuperar La reputación Hola cariño Mío A ver Devolveme la reputación Por favor Necesito recuperar La reputación Me gusta Todos vuestros intereses Y me cae Súper genial Que lo sepáis Y ahora Me vais a ayudar Con una cosita Pero es mi reputación Que la he partido Un poquito Muchas gracias Hala Que os den Por culos Es que me he estresado Me he puesto Muy lenta Porque no me han salido Bien las cosas ¿Qué hacéis ahí? ¿Mugradas? Joder Veinte mil Puñeteras bombas Fétidas Para que se fuesen Todas No querían Oño Bueno Pues mira Ya sabéis Otra manera Hacer las cosas Que ya os digo No sé por qué Me ha fallado Lo del cártel Será porque estaba tirado Y no lo conseguía poner bien Pero si lo ponéis bien Os sale ese diálogo Con Ritsuko Porque ella Claro Es súper maravillosa Y ninguna cosa Le dice que no Lo malo es eso Que me han visto Tirar bombas Pero bueno Ya he recuperado Perfectamente La reputación No ha pasado Una Fue en mi casa Estoy harta Me ha Enervado Este Este nivel Creo que es la primera vez Que tengo que usar eso Porque Por máxima pereza Porque estas mujeres No me querían hacer Ni puñetero El caso Querían mover el culo Que normalmente Mueven el culo Si ya Bueno Se me ha olvidado De una cosa importante Pero esto Ya salió La última vez Que la policía Viene a la escuela Encuentra el cuerpo De Ritsuko Canari No Localiza pruebas No No localiza El arma del crimen La policía Retiene a los estudiantes Incluida a Ryova La policía No puede relacionar A Ryova Con los crímenes Y la policía Al no encontrar Evidencias Para arrestar a nadie Termina las investigaciones Y los estudiantes Se pueden ir aquí Y Senpai Está triste Por la muerte De su amigo Y Ryova Empaña a Senpai A su casa Y después se va a ver Ya está Ya le traducí de una vez Ya me lo sé Y nada Al siguiente día Tendremos el funeral Vamos a dormir Ahora sí que me pongo De buenas ganas A traducir Me han puesto de mal Al hecho el juego Vamos a ver el Eso El funeral De Ritsuk A ver si nos han puesto Alguna cosa más Espero que no hayan puesto Lo desde Los detectamentales Pero Ni las cámaras de seguridad Ah no Las cámaras de seguridad Sí que hay Lo que no hay Es los detectamentales Ahora sí que no hayan puesto ¿Vale? De esta terrible tragedia Resume Y nada O No hayan puro Y nada Ya todo Los del periodismo Están atentos ¿Vale? Ya todos los del periodismo Están atentos Por ahora no sospechan de nosotros porque tenemos una probabilidad alta de reputación Voy a ver si han puesto los detecta metales Espero que no, es un coñazo Porque tienes que tener un cuidado de la leche Perfecto, no lo han puesto Bueno pues chicos, nada, vamos a hacer un corte Y cuando llegue el viernes Ya Os avisare Bueno, ya me vais a ver Y nada Miraremos quien es la proxima rival Espero que No se me fastidie Esa rival Aunque esa rival no debería fastidiar Así que nada, nos vemos ahora Cuando termine Bueno chicos, ya estamos aquí Enviarles y vamos a terminar Bueno, lo de siempre Que Ryoga no hace las cosas como tiene que hacer Y nada, vamos a hacer una pausita Traduzco el pantallazo azul y terminamos el vídeo Ahora Bueno chicos, vamos allá Con el pantallazo azul que ha sido larguito No puedo quitarle mis ojos a Senpai A Senpai ni por un momento ¿Por qué siempre hay una chica nueva tratando de robármelo? Eso te pasa por no confesarte de una maldita vez Esta semana Mi rival es una chica que sueña con convertirse en una ídolo del pop Se está grabando bien Sí Pasó tantos años de su vida aprendiendo a cantar y bailar Qué vergüenza que todos sus esfuerzos se desperdicen Bueno, esa es tu opinión Es porque tú estás chala Burbujeante, llena de energía, siempre sonriendo Los chicos no pueden resistirse a ese tipo de chicas, ¿verdad? Esta es una frase predefinida, siempre la dicen Desafortunadamente no puedo ignorar esto Tengo que ocuparme de ella y rápido Ella montó un escenario en el gimnasio de la escuela donde ensayo sus lindas canciencitas Micrófonos, cascos, todos esos alambres y cables Tiene que haber una oportunidad allí en alguna parte Ella quiere cautivar a la audiencia, ¿verdad? Bueno, debería echarle una mano Y ayudarla a dar una actuación encantante Sí, bueno Tu ayuda no es sana No es sana Bueno, vamos a echar una partidita a la consola Que ya os digo He visto a alguien pasarse esto en 4 minutos y se me ha roto el culo Se lo tiene mamadísimo Y además que no te dan nada ¿Qué es la coña? A ver Se sabía exactamente por dónde iban a aparecer los bichos Con eso os lo digo todo Y no perdió ni una vida Y se cargó a todos los bichos Pues eso Salía perfectamente por dónde iban a salir Y sin perder ni una vida Lo malo es que, claro En la Dayano sí que hay frases Al pasarte los juegos Pero es que en Ryoba no han puesto esa opción En Ryoba no han puesto esa opción De De que te Haga el personaje un comentario Bueno Al final da igual Que nos lo pasemos o no Por lo menos en Ryoba Tampoco es que te den nada Bueno pues nada chicos Nos vemos en el próximo capítulo De Yandere Segurator Me he equivocado de De Ryoba Y esta Se mete de otra manera La que hay que buscarle pareja Es la siguiente Quiero recordar Porque no me acordaba de la cantante Pensé que la cantante iba después A ver Dejadme mirar un momento A ver Pues no ¿Cuál es la que hay que buscarle pareja? Puh Creo que es esta No sé Sé que hay una Sé que hay una No me digáis cuál Pero sé que hay una A lo mejor está al final Casi Sí Está entre los finales Sí Está entre los finales Último A ver Si aparece aquí Es esa No Esa no es Creo que está De última De la última de todas Antes de la última La penúltima Sí Está de penúltima Sí Está de penúltima Y después Ya toca la Complicada No se puede decir complicado Más bien Esa que más tiempo Llego La última Más chica Pero bueno Es lo que hay Bueno chicos Nos vemos En el próximo capítulo Con Ai Se llama Ai La cantante pop Y adiós ¡Suscríbete al canal!